Empieza inscripción al nuevo gimnasio. A partir de este lunes dio inicio el registro formal en el gimnasio de box y entrenamiento físico ubicado en la unidad deportiva Benito Juárez para que la población en general pueda utilizarlo de manera gratuita. Elvira López Pérez, directora de cultura física y deporte, informó que las instalaciones funcionarán de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 8 y media de la noche. El edificio tiene una capacidad para recibir a 50 personas al mismo tiempo, tanto en el área de box como de entrenamiento físico, y se estableció un tiempo límite de dos horas para permanecer en el interior. La funcionaria detalló que los interesados deben acudir a las instalaciones del gimnasio ubicado en la calle Chimalpopoca, sin número, en la colonia Viveros, con una copia de la credencial de lector y dos fotografías tamaño infantil, donde recibirán una credencial con vigencia de seis meses que deberán presentar al momento de ingresar a las instalaciones. Exhibirán listas de becados por municipio. Este martes 21 de octubre se publicarán las listas con los nombres de los 10.602 estudiantes beneficiados con becas para el ciclo escolar 2014-2015, otorgadas por el gobierno que encabeza el presidente municipal, Carlos Canturrosas. Los solicitantes podrán consultar si fueron seleccionados a través de la página electrónica www.nevolaredo.gov.mx o en las oficinas del Centro Cívico, informó Julia Élida Ortega de los Santos, coordinadora de fortalecimiento educativo. Este 31 de octubre se depositará el apoyo correspondiente a septiembre y octubre a los alumnos que renovaron el beneficio, quienes utilizarán las tarjetas bancarias que recibieron en febrero, indicó Ortega de los Santos, y el pago a los beneficiarios de nuevo ingreso se hará por medio de una tarjeta que entregará el alcalde en un evento especial. El apoyo mensual para los alumnos de educación especial, primaria y secundaria es de 400 pesos, preparatoria y universidad 500 pesos y posgrado 1.500 pesos mensuales. Fortalecen escuelas de tiempo completo En la capital del estado, el gobernador Egidio Torrecantú inició la entrega de recursos para fortalecer el programa de escuelas de tiempo completo durante el ciclo escolar 2014-2015 en beneficio de cerca de 100.000 alumnos. En este sentido, Torrecantú precisó que las metas y objetivos que se tienen dentro de este programa es que en todas las escuelas de tiempo completo en la entidad cuenten con sus instalaciones en el mejor de los estados, así como con un desayunador y techumbre, para lo cual se viene acelerando intensamente la construcción de infraestructura. El mandatario estatal destacó la importancia de este programa de escuelas de tiempo completo, reconociendo además el trabajo desarrollado por los trabajadores de la educación en Tamaulipas para impulsar esta estrategia que permite elevar la calidad de este rubro en nuestro estado. Esto ha sido todo por hoy, lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.